Entre inflación y gastos, las billeteras han ido ajustando y el dinero cada vez hay que hacerlo rendir más. Por eso el mundo gastronómico ha tenido que reinventarse para atentar a los comensales. Los restaurantes de tenedores libres muy comunes en el extranjero han comenzado a tener un boom en Santiago. El comparador online Precios Mundi demuestra que una comida para dos personas en Chile tiene un valor cercano a los 40.000 pesos promedio, dejando nuestro país como el segundo más caro de la región. Por eso aquí te mostraremos cuatro lugares en donde se puede comer más por menos y para todos los gustos. En rigor, todo lo que quieras y puedas comer por un precio fijo. Es el único en la capital. Sus manteles rojos a cuadro y la música permiten que un almuerzo tipo buffet se convierta en un viaje imaginario a Italia. Es muy nuevo, entonces a la gente le interesa y viene y viene a probar y el precio, como dije, es muy accesible. Nos hemos pedido, a ver, dos, cuatro, seis. No, cinco, cinco. ¿Cinco? Dos, cuatro, cinco. Pero más la pizza. Más la pizza ya igual cuenta. Las pastas se piden a la carta mientras los garzones pasan mesa por mesa ofreciendo diferentes pizzas. El precio incluye líquidos que pueden ser una bebida, copa de vino o una cerveza. La idea es que tú en una experiencia, en una visita, tú puedas ojalá probar cuatro o cinco platos diferentes. Ya de lo que yo te comentaba, tenemos más de, si sumamos las masas, más la salsa, tenemos más de 70, 80 opciones posibles. Lo que va aquí es la bebida, opciones de plato junto al postre de la casa, todo a 16.990 pesos por persona, sin excepciones. Hemos dejado las pastas para aterrizar en Barra Italia y conocer gastronomía oriental, pero de manera distinta. Vamos a conocerlo. En Avenida Condel se encuentra el local de Rafael Juárez, un chef que busca recibir rolls de alta calidad, pero al cance de todo bolsillo para disfrutar sin tiempo límite. Por lo general, uno cuando va a tenedores libres de sushi, son como los rolls más clásicos, que no tiene tanto ingrediente. Y acá sí tienen mucho ingrediente, además la presentación es bonita. Lo que va aquí es la bebida y el ejemplo de platos a probar, todo a 16.990 pesos por persona. Una pareja, eran dos chicas, que comieron dos sushi burger y 130 piezas, cuando el promedio siempre es de 15 a 20 piezas por persona. Para variar el menú, hemos llegado a Maipú a conocer distintas carnes a la parrilla y el lomo salteado. Acompáñenos. Cuenta con varios comedores. El asado está a la vista de todos y si no le gusta la comida peruana, como el ceviche, existen otras opciones de menú. Los fines de semana vienen con familia. Los fines de semana contamos con harto público más familiar, ya. Más familiar y como le digo acá, usted come de todo, las veces que usted quiera, no hay límite de tiempo. Un espacio cómodo y ideal para ir a degustar todos los platos peruanos que se quiera comer. Sale más económico, bueno, para quien come harto, porque si se vaya a comer poquito no te sirve. Lo que ve aquí son las opciones de platos y postres que puede encontrar a solo 19.900 pesos por persona. Para terminar, y a propósito de que a septiembre, hemos llegado a Santiago Centro a conocer al tiro. Es un local recién abierto, se encuentra escondido en el subterráneo de la calle San Antonio en el centro de Santiago, con un amplio espacio para degustar comida casera nacional al estilo bufet. Mira, desde el pastel de papa, pastel de choclo, el poroto, en sus diferentes variedades, longaniza, cortes de carnes, plateadas al jugo, asados de tira, de todo lo que ustedes quieran. Alrededor del local se exhiben modismos chilenos con su debida explicación para el público extranjero, pero también nacional. También están disponibles platos internacionales, pero siempre escuchará de fondo música chilena. Solo por esta semana. Este restaurante de tenedor libre contará con barra abierta para celebrar el 18. Estas son opciones de platos, bebidas y postres que puedes encontrar a solo 19.990 pesos por persona. Cuatro tenedores libres a precio justo ubicados en diferentes puntos de la capital. Para todos los gustos e ideal para los que son buenos para repetir el plato, pero cuentan con un bolsillo ajustado. ¡Gracias!